Durante la sesión solemne por los 483 años de fundación de Guayaquil, el alcaide Jaime Nebot recordó que pronto acabará su administración, a la vez que instó a los ciudadanos a votar por una figura que continúe con los proyectos emprendidos a lo largo de estos años. Al acto acudieron múltiples autoridades. El alcalde Jaime Nebot presidió por última vez una sesión solemne por la fundación del puerto principal en el evento que contó con la presencia de autoridades locales, nacionales y guayaquileños en general, entregaron preseas al mérito cultural y deportivo a figuras destacadas. Que las fiestas julianas se festejan con obras recordó Nebot y en eso basó su emotivo discurso, lo que ha hecho dice con amor a lo largo de su administración. El último julio que como alcalde de Guayaquil yo lo celebre con ustedes, pero como ciudadano lo haré toda la vida porque mi corazón en lo más profundo nunca dejará de sentir a Guayaquil por la patria ni mis labios dejarán de exclamar con emoción ¡Viva Guayaquil, carajo! Su periodo concluye a inicios del 2019, por ello instó a los ciudadanos a votar por quien a su criterio no obstruya los avances y pueda continuar con el proyecto. No se preocupen porque yo me voy. Preocúpense eso sí y mucho, y mucho, de entender que en ustedes y en nadie más que en ustedes está la solución. Observen y analicen a los candidatos y concluyan en quién es o puede ser el que ponga en peligro su logro y su promedir y quién por el contrario es la persona que pueda continuar y superar nuestra obra. Pero cuidado, se equivocan de persona. Algunos que parecen salvadores acaban siendo los peores sepultureros. Entre las obras más destacadas que mencionó el Burgomaestre está la aprobación para construir el Puente Sur, unir a la zona portuaria con Durán y Puerto Inca. El presidente Lenín Moreno se hizo presente mediante un video y reafirmó que es producto del diálogo. Porque sólo así pudimos escoger las mejores alternativas y concretar alianzas público-privadas. Estoy seguro de que haremos muchas más alianzas. Hacemos todo lo que sea posible, necesario y suficiente por el bienestar de todos. Le hará competitividad internacional adicional a los puertos de Guayaquil y va a descongestionar la vía perimetral. Y no quiso despedirse sin mencionar las reformas sugeridas a la Asamblea Nacional. Leyes que eviten que la droga siga apoderándose de nuestros jóvenes y que los que matan, secuestran, violan y roban salgan de la cárcel con una vergonzosa celeridad con que hoy día lo hacen. Informó Adriana Peralta.